Vamos con la Liga del Villense ahora en la categoría B, por supuesto, lo que ocurría en cuarta división, este próximo domingo pasado. Ludo cayó ante el Atlético de Leones 2 a 1. River Plate de Belville ganó 2 a 0 a tiro federal de Marcos Juárez. Argentino de Belville y el Centro Deportivo Roca empataron 0 a 0. Villa Argentino de Marcos Juárez le ganó 3 a 2 a Talleres de Belville. Firpo de San Marcos cayó ante el Central de Belville 6 a 3. Queda el partido de Unión de Morrison y Defensor de San Antonio Littín, que se va a estar jugando el día miércoles de esta semana. Había quedado libre en esta oportunidad, Esportivo Unión de Ordoña. La tabla de posiciones después de estos resultados, la encabeza el Deportivo Roca con 17 puntos, River de Belville tiene 16, con 11 tienen Central de Belville y Atlético de Leones, con 10 puntos el Defensor de San Antonio Littín, con 8 puntos Villa Argentino de Marcos Juárez, con 7 puntos. Esportivo Unión de Ordoña, tiro federal de Marcos Juárez, con 6, el 1 y 30 de junio de Sintra, Argentino de Belville, 5 puntos para Talleres de Belville, 4 puntos para Unión de Morrison, cierra la tabla, Firpo de San Marcos con solamente 1 punto. Vamos ahora a lo que ocurría en la primera división, siempre hablando de la categoría B. Luro y 30 de junio de Atlético de Leones empataron 0 a 0. River de Belville le ganó 3 a 0 a tiro federal de Marcos Juárez, Argentino de Belville le ganó 2 a 0 al Centro Deportivo Roca, la Villa Argentina cayó ante Talleres de Belville 3 a 1, Firpo de San Marcos y Central de Belville empataron 1 a 1, y Central y, perdón, Unión de Morrison y Defensores van a estar jugando esta semana. La tabla de posición en primera es Esportivo Unión de Ordoña tiene 14 puntos, con 12 tienen Centro Deportivo Roca y Atlético de Leones, 11 para Talleres de Belville, 10 para Firpo de San Marcos, 9 para River de Belville, 8 para Argentino de Belville, San Antonio y Tini Central de Belville, 7 para Luro y 30 de junio de Sintra, Tiro Federal de Marcos Juárez, 6 puntos para Unión de Morrison, cierra la tabla sin ninguna unidad, Villa Argentina de Marcos Juárez. La próxima fecha, que se va a jugar este domingo, no, el próximo domingo, el otro, va a quedar libre Unión de Morrison, y la nómina de partido es la siguiente, Defensores de San Antonio y Tini va a estar recibiendo a Firpo de San Marcos, Central de Belville, Villa Argentina de Marcos Juárez, Talleres de Belville, Argentino de Belville, Centro Deportivo Roca River de Belville, Tiro Federal de Marcos Juárez, recibe a Luri 30 de junio de Sintra, y el Atlético de Leones recibe a Esportivo Unión de Ordo.